cuando cuando te dijeron esta parte de hay una incomodidad de los yo me acuerdo el primer día lo vi y dije guau qué impresionante pero inmediatamente me metí a ver a twitter tus fans incondicionales se reían porque ellas jugaban o sea yo creo que se sentían también nerviosas jugaban con sus respuestas a través del personaje de fernando colunga saben que fernando no tiene nada que ver con eso y ellas jugaban pero todo el tiempo encima entonces yo quiero saber contigo cómo cómo manejaste esta parte de incomodidad porque si fue muy fuerte desde el principio mira la verdad es que tienes que creer en lo que haces tienes que disciplinarte yo como digo bueno arriba de mí pues yo lo dispongo no si fuera mi producción yo te digo bueno yo dispuse al escritor yo dispongo los libretos yo dispongo lo que va al aire yo lo edito y yo lo autorizo y si no les gusta pues entonces yo soy el responsable al 100% y veré cómo lo enfrento en este caso yo tengo que confiar sé que hay un equipo detrás de mí que está haciendo un producto que no quiere obviamente ni dañar al público sino quiere mostrarles una nueva faceta no nada más mía sino de una propuesta de televisión diferente donde te vas enterando como te decía poco a poco tú puedes decir bueno y de qué quieren hablar del maltrato de las mujeres de un hombre infiel y de momento te das cuenta que no que tiene muchas aristas como te decía el hecho de un hombre que falla y que es violento pero que por qué es violento regularmente cuando vemos un melodrama normal pues es violento porque nació violento y muere violento y hace cosas violentas en este caso no te das cuenta que es el resultado de unos traumas que se vienen arrastrando mal procesados y en el en el afán de querer salir adelante porque si tú ves la base de este personaje parte de del melodrama del del coque yo diría es el protagonista ideal el hombre que tiene pocos recursos el hombre que le falta amor que lucha por salir adelante y que lo logra además que ese sería el personaje que estamos acostumbrados al protagónico ideal si ese fuera el centro de la historia donde lo ves que empieza con pocos recursos trabaja se esfuerza lo logra vence todo esto y es un personaje aspiracional y al final del día logra algo y hace un bien y logramos el lo que es el melodrama como tal aquí ves un personaje cumple con todo eso pero desgraciadamente por las carencias que tiene de amor de de todo este núcleo familiar de toda esta formación te das cuenta que pues de nada le sirve lo que logra que por una parte es ideal pero por otra parte se va destruyendo él mismo es su propio antagonista y eso es interesante colunga te ha sentido incómodo creando incomodidad con un personaje villano no al contrario te digo yo lo he gozado muchísimo creo que esta carrera es de retos creo que esta carrera hay que entrarle así hay que yo creo que las dudas las dudas vienen cuando tú te sientas a platicar de la historia y cuando pues un productor te llama para trabajar con él o un director te dice que piensa hacer ahí son las dudas yo creo que una vez que tú ya leíste que una vez que ya se planteó que una vez que te dijeron cómo van a ir esto es como cualquier otra actividad como un juego de fútbol como como un unas jugadas planeadas esto ya tienes que ir a lo que vas y no puedes empezar a hacer jugadas con dudas tienes que ir a fondo y si te dicen ahí es y quiero más y quiero más y quiero más pues tú tienes que dejar llevar porque para eso tienes un equipo que que está consciente de lo que quiero de lo que va a proponer creo que el personaje conforme ha ido avanzando la gente lo empezado a ver ya de otra forma claro esta incomodidad ahora creo que la entienden perfecto de dónde venía creo que en alguna en alguna parte he visto gente que me he topado gente en la calle que hasta lo justifica que hasta me dice no bueno con lo que le ha pasado es para que este tipo estuviera afectado se hubiera quedado siempre en un estatus dañado no y nunca hubiera salido adelante logra cumplir como te decía una parte positiva pero no deja de arrastrar el pasado y creo que eso es interesante hablar de de estos personajes de de la vida misma que a veces la tú y yo lo sabemos que a veces la la realidad supera por mucho la la ficción cómo puedes arrastrar un trauma y cómo ese trauma lo puedes descargar en un montón de personas eres un hombre que de repente te te conocí desde hace muchos años muchos y te he visto cómo has evolucionado y a veces te veo como un ejecutivo dentro de las telenovelas este como como así literal como un ejecutivo y también te he logrado entender que aprendiste a ser un líder a través de los años vámonos primero por la parte del ejecutivo así porque lo eres eres un hombre que nunca llega tarde que sabes lo que va a ser cada personaje de la novela este sus sus textos su todo estás de alguna manera sin querer ser jamás el productor ni nada pero sabes perfectamente lo que está sucediendo día a día con la telenovela y si es tu telenovela porque eres el responsable si le va bien o le va mal eres aprendiste a ser un ejecutivo actor no recuerdo yo y no te lo digo de verdad por otra cosa no recuerdo otro actor que lo hiciera cuéntanos cómo lograste esto mira yo creo que te lo puedo definir bien sencillo uno amo lo que hago yo creo que esa es la parte fundamental amo lo que hago me gusta muchísimo y dos yo cuando estudié y creo que algunas veces muy privado lo he comentado con algunas gentes yo sí creí que esto era de verdad yo siempre he creído que esto es de verdad y que la gente que a mí me enseñó y lo que a mí me reflejó era profesionalismo y volvemos a lo mismo un gran amor y un gran cariño a lo que hacían por él por el producto que iba para el público eso es lo que yo te podría decir esa es la base de mi trabajo ok me recuerdo que una vez me contó en arturo vázquez estás grabando una novela de pasión probablemente con él y él estaba chacoteando y muy feliz y de repente estoy arturo ven él me lo contó no te elegís qué pasó fer ya sabes que te toca si va a haber una escena de yo voy a quedar herido elegiste no hoy te mueres o sea son las seis de la tarde en menos de dos horas ya tu personaje está muerto entonces el otro hijo a caray creo que ni había entendido bien lo que iba a leer y tú estabas perfectamente consciente de lo que hacía él sin importar si el personaje es muy grande o no y entonces ahí es donde dije es un ejecutivo de que me gusta mucho lo que hago no me gusta meterme digo en el caso de arturo bueno pues es un compañero que estimo y la plática salió porque de momento pues uno como siempre digo no uno busca el trabajo y a veces no se da cuenta la añoranza que va a tener cuando ese trabajo se le va no a veces uno dice ya me quiero y ya me quiero y como te vas dice ahora qué voy a hacer no me gusta meterme en la historia de los demás me gusta saberlo porque creo que es un compromiso cuando tú te te subes a una a un barco a una historia como sea como estos a como cualquiera de las que he hecho primero bueno yo tengo la camiseta de televisa impuesta lo he dicho siempre entonces además de una amistad que se ha desarrollado aquí con gente como tú gracias con gente aquí en la empresa durante los veintitantos años creo que yo sí compré el hecho de que teníamos que hacer las cosas bien que había que estar involucrado saber de qué se trataba no quiere decir estar de metiche en el trabajo de los demás eres muy respetuoso sino saber de qué se trata saber qué vamos a hacer porque como te decía cuando tú te subes a un barco ese barco tiene que llegar a su fin y tiene que llegar de la mejor manera cómo puede llegar de la mejor manera pues poniendo tu mayor cooperación no interfiriendo con los demás sino tratando de cooperar a que esto camine y sobre todo aprender te decía hace rato que a veces como el protagonista tienes la oportunidad de llevar pues ese primer crédito o esa supuesta responsabilidad pero hay que recordar que tenemos primeros actores trabajando con nosotros que tienen mucho más experiencia que tienen mucho más que aportar a veces que nosotros y a ti por cuestiones de la vida te toca llevar ese primer crédito entonces creo que tu compromiso es tratar de estar a la altura de ellos tratar de refrescar ese profesionalismo que nos enseñaron ellos esa esa disciplina ese esa disposición esa espera que a veces a mí me ha tocado con con actores y actrices que desgraciadamente ya no están con nosotros que yo los voy a esperar cuatro o cinco horas afuera de un set sin decir una sola palabra y llegar perfectamente estudiados con sus textos de memoria con su propuesta entonces yo dije desde un principio pues eso es lo que a mí me gustaría hacer no y creo que eso es por lo que siempre luchado Fernando vamos a esta parte de liderazgo seguramente en alguna alguna novela te ha tocado compañeros difíciles te han tocado conflictos te han tocado gente que que dices este híjole no congeniamos y ahí es donde viene el liderazgo porque si este puede ser el protagonista el antagonista lo que sea pero hay que sacar la telenovela adelante y ahí hay actitudes que tienes que también sacar que las has aprendido y imagino que ahí es donde sacas este este líder que también tienes cómo le has hecho para poder este y a veces enfrentarte a estas malas actitudes que seguramente te ha pasado mira creo que eso se logra desde el principio pero yo no soy alguien que tenga que juzgar a mis compañeros o enseñarles algún código ni de ética ni de profesionalismo porque por eso estamos en este negocio creo que eso se logra en las primeras pláticas creo que eso se entiende en las primeras pláticas como yo siempre digo lo que se dice no se supone o como dicen por ahí guerra anunciada no mata soldado entonces yo creo que llegamos a las juntas y a lo mejor la primera junta es con el productor o con la escritora lo primero que por volvemos por lo mismo por consecuencia que tú eres el protagonista pues tratamos de hablar de crear porque así debiera ser siempre o así lo entiendo yo un ambiente de armonía no quiere decir con eso ni que tienes que irte a comer ni que tienes que irte a la playa ni tienes que hacer nada simplemente a la hora que los personajes se encuentran en el set tienen que dar el 100% qué tienes que hacer con eso bueno pues poner la mejor actitud y en esas juntas creo que es interesante el sentarte y que la demás gente tú escuches sus sus inquietudes y ellos escuchen las tuyas que las mismas son muy simples son esas vamos a tratar no de tener un arranque feliz yo lo digo al revés vamos a tratar de un final feliz porque si tú logras un final feliz quiere decir que en todo el tiempo hubo armonía que todo el tiempo fue bien y no por ahí como un día nos dijo alguien que me dio mucha risa porque yo lo veía pues algo parecido de las famosas tres etapas no que dicen arranca la novela y todo es miel sobre hojuelas y todos son amigos y buenos días y te abrazas y te quieres como te quieres ya la segunda dicen pues este como que no es tan cuate y me está saboteando la luz y no se porta bien llega tarde y ya la tercera es la que dice cuánto falta para que termine esto y no lo vuelva a ver la cara jamás no y pasa este efecto que yo te decía y entonces ves que acaba eso que urgía que acabara y de momento ves a la gente que pues hasta se les sale la lágrima y dice no aprecié lo que estábamos haciendo entonces yo prefiero decir que empiezo al revés no prefiero empezar en el 3 y acabar en el 1 o como te digo buscar lo que sería el ideal para todos un final feliz yo creo que cuando tocas con un final feliz habla de que todo mundo puso su máximo esfuerzo te digo no puedes entrar en la conciencia de nadie y obligar a que así sea tu ideal es ese pedirlo en una junta creo que es lo mejor creo que cuando se pacta eso y cuando en el caso de los protagonistas nos hemos sentado y hacemos esta junta y todos decimos este es el objetivo que queremos y lo que queremos es divertir al público entretenerlo o hacerlo llorar o llevarlo a este punto llevarlo al otro punto y hay esa esa sinergia entre nosotros creo que a la hora que llegas al público al público que llegas al foro esto se refleja y entonces tus compañeros te compran el boleto y se sigue uno ahí y no te creas no es una cosa de decir me voy a poner la bandera de líder y ahora síganme no porque yo creo que ahí empezaría uno llamar es que la bandera de líder la tiene desde que llegas temprano desde yo siempre te he querido sacar esta respuesta ojalá que ahora sí me la des qué haces todo el día fernando colunga a las 5 de la mañana hasta las creo que te duermes una de la mañana por favor díselo a la gente porque ven a un a un una persona que sí muy pulcro este a las chavas desencantas que el galán de novelas no 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 es un galán de telenovelas es mucho más que eso y voy otra vez porque eres un ejecutivo de las telenovelas y porque eres un líder por favor dile a la gente siempre te lo que yo saca y no me lo platicas desde que te vas al gimnasio y hasta que estudias y hasta que no te terminan las líneas no te duermes duermes poco dile por favor a la gente que haces en un día fernando es un sistema de vida mira como te digo en el momento que yo empiezo un compromiso yo ya tengo claro lo que voy a hacer trato de prepararme con meses de anticipación en lo físico dependiendo la distancia que tengamos por eso no es que luego digan es que quiere o no aceptar este proyecto porque pues yo no soy nadie para para disponer de qué voy a hacer o qué no voy a hacer me gusta sugerir me gusta aportar a qué le puedo sacar más ventaja y bueno si mis jefes lo lo consideran que te soy lo correcto a lo mejor me dan la oportunidad de hacer algo así entonces trato de preparar el físico pues 2 3 4 los meses que hay posibles de acuerdo a lo que yo entiendo de la primer plática que tenemos que el productor quiere ver en pantalla trato de empezar por ahí para darle una forma ya una vez trabajando bueno pues la cosa toma toma otro otro perfil para mí porque ya es un día que va a empezar te voy a contestar lo que dice nunca te contesto pues tengo que empezar por necesidades de los llamados cinco de la mañana tengo que empezar el día un poquito antes de las cinco de la mañana me gusta entrenar porque porque creo que lo físico refleja la actitud de trabajo creo que nosotros tenemos el compromiso con el público de mostrarles lo mejor de nosotros entonces bueno pues esto es algo que además que te quita estrés que te da otro tipo de concentración te da energía para empezar el día entonces bueno mi día empieza poco antes de las cinco a las cinco de ahí bueno pues entreno una hora y media desayuno y pues córrele para el llamado para llegar puntual porque como tú sabes a mí creo que una de las bases de este trabajo de la responsabilidad del profesionalismo es la puntualidad me gusta llegar temprano me gusta poderme ver con los directores antes porque creo que aunque ya tenemos una plática y llevamos del personaje día a día siempre es interesante pues vernos en la mañana comentar las escenas que vamos a hacer estar en el mismo canal de las cosas que se van a hacer grabo todo el día lo acabas de ver ahorita grabo ya sea foro locación o foro grabo todo el día termino me preparo para el llamado mañana regreso ahorita a mi casa tu casa la casa de ustedes y yo no me puedo dormir porque desgraciadamente es algo que pues tengo en la cabeza no puedo dormir hasta que no me hacerlo el día siguiente ahí si no no puedo porque sé que si me voy a costar porque algunas veces lo hice ya costado empiezo a pensar y si la escena está que exactamente era de él y entonces empiezo con la preocupación y acabo parándome y entonces voy otra vez lo reviso entonces prefiero y como mi sistema casi es memorizar tú lo has visto casi es llevar todo en memoria y me gusta saber qué va en el desarrollo de la historia entonces no puedo leer nada más mi personaje necesito leer la historia para poder entender cómo cómo va a ir dando vueltas y cómo le vamos a ver a hacer al a veces al público sobre todo porque un personaje como este que tiene tantas aristas cómo los vamos a ir engañando de cierta forma para que se vuelva más atractivo no que parezca que va a hacer una cosa hace otra todo este juego entonces necesitas leerlo todo después de eso ya divido todas mis escenas que más o menos las tengo organizadas por bloques de acuerdo como nos van dando capítulos sobre de esto memorizó y ya que memorizó entonces ya fuera la cama si sucede tarde esto porque pues entre que llego me dan las nueve y media diez no más tarde de corazón me dan como las diez nueve y media de la noche no ya es más tarde entonces entre lo que llego pues me dan las diez diez y media de la noche en lo que pues me aprendo treinta y cinco cuarenta escenas que tengo para mañana me da como las doce y media la una en lo que sé no y pues ya corro ahí sí corro me tiro a la cama y trato de dormirlo cuatro horas así eres de las personas que piensa que dormir más de cuatro o seis horas es desperdiciar el día no 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 yo creo que cuando estás en tu casa y tienes tiempo libre o estás estudiando para prepararte para algo yo creo que si te duermes un ratito más te vas a quedarte en la cama es bien a gusto cuando estás trabajando pues ni si en mi caso ni siquiera lo considero ni siquiera lo considero porque no puedo alterar los tiempos no puedo alterar los tiempos yo acabo de estudiar no sé doce y media una y después pues tengo que eso sí desconectarme para descansar las siguientes horas pararme y en activo no por eso eres tan exitoso caramba de verdad no es nadie nadie en televisa trabaja así eso es en serio yo no sé si en otras partes del mundo yo a lo mejor en cine se filman una película en dos tres meses y gracias por participar este pero de verdad nadie trabaja así luego vámonos a encuentras a cualquier hora ya has visto que a cualquier hora yo ando aquí y además cuando ya te vas a tu vida privada es tu vida privada te desapareces y nadie sabemos me dice oye y dónde vive fernando coluna yo méxico miami los no sé y nunca lo va a decir eres también cuando vives tu vida privada no sabemos dónde estás fernando pues es que no tiene nada que ver con mi carrera ahí es donde yo creo que esa esa lógica y esa coherencia la he mantenido desde bueno desde tantos años desde siempre porque digo que tiene que ver una cosa con otra no no está mezclado no no está mezclado creo que como te digo mi obligación es cumplir mi obligación es dar lo mejor de mí y pobre de mi gente a veces que tiene pues que pues aguantar las desveladas y aguantar el la espera y aguantar el el que pues no nos podamos ver y tengamos esta distancia porque el trabajo es demandante entonces creo que cuando tienes estos tiempos para ti que gracias a dios y por fortuna no son muchos sino son de calidad los que tengo hay que aprovecharlos no hay que aprovecharlos y no no titubear en en no sé en compartir qué te diré calidad de tiempo y perder oye fernando ya lograste este proyecto este este experimento como tú dices yo recuerdo que hace poco dijiste este quiero por un rato dejar de actuar y ahora sí ya quiero dedicarme a dirigir si nos puedes platicar en el contrato de televisa cuántas telenovelas te queda por actuar o de plano ya te vas a dedicar no mira ya tuve la oportunidad de por ahí involucrarme con unas obras de teatro estar dirigiendo la experiencia fue muy padre la verdad es que me ha ido bien no se trata de dejar de actuar no te creas que yo tengo la intención yo creo que como yo digo el día que que me quiera alejar me alejo por completo no 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 es una cuestión de de ganas y no es una cuestión de de que este gusanito se mueva por dentro de que tengas ganas de crear porque es cuando al público le ofreces algo cuando tú llegas y dices bueno voy a cumplir con esto porque quiero salir de eso yo creo que lo empiezas a hacer sin sin esta creatividad sin esta energía y entonces no hay yo entonces y como dormir cuatro horas y esta energía no me levanta y me dice vámonos a grabar yo vengo emocionado a grabar todos los días no te gusta y me voy emocionado además voy subo abajo pues no besando de arriba para abajo aquí todo el día uno lo que mis jefes digan ok 2 también soy consciente que uno no puede protagonizar toda la vida porque no se trata de eso hay que abrir paso a los compañeros que vienen detrás de hecho con los que estoy trabajando pues trato de echarles la mano en todo lo que se puede porque yo hubo dos tres gentes por ahí también que fueron muy amables y me regalaron parte de su conocimiento la respuesta a la respuesta pues las tienen mis jefes y la tienen el patrón de ahí arriba no y la vida que que digan dirigir me encanta obviamente en los tiempos libres que tengo bueno pues es parte de la creatividad lo que uno trae dentro no me gusta escribir me gusta leer me gusta dirigir entonces yo creo que como la la vida lo vaya lo vaya dando la vida es muy sabia y te va poniendo las cosas no no soy una gente que te diga voy a dejar de hacer esto para hacerlo otro porque creo que pierdes actualidad creo que esto todo esto es un mismo núcleo que gira alrededor no tanto el cine tuve la oportunidad de hacer sin el año pasado y todo gira a través de lo mismo en realidad son técnicas que varían de alguna forma pero que todo está involucrado en lo mismo te da una actualidad te da una una proyección pero todo todo está en un mismo en un mismo mundo ok fernando vienen muchas generaciones hay algunos que están trabajando contigo este de chavos de se vino perdón no me sé bien el nombre pero este chavo creo que se vino de miami danilo danilo este y mi ahijado tu ahijado y sé que estás trabajando como contento porque también es un actor que viene preparadón y que dijo si voy a estar con fernando tengo que saber el reto pero bueno independientemente de esto qué qué cosas le podrías decir que puede que de qué les podrías nutrir a esta nueva generación de actores que además éste están volando mucho más rápido con la fama y esto por las redes sociales a ti te costó muchísimo más trabajo y empezaste con la televisión picando piedra entonces qué les puede no soy tan viejo así como no amigo pero ya los pica piedra ya no éramos nosotros pero no había redes y ahora con las redes como los podrían nutrir diciéndoles mira yo creo que las redes dan y quita eso es lo que yo veo no las redes te pueden dar si una proyección pero también te pueden quitar esa magia al volverte a lo mejor tan cercano y tan común y corriente como yo digo pues a lo mejor esa magia se pierde no qué te podría decir mira en el caso de danilo vamos a hablar de danilo danilo es un es un chavo que creo que sabe lo que quiere hacer y yo creo que eso es eso es la base de cualquier de cualquier negocio no o de cualquier cosa que tú quieres realizar el decir tengo ganas de hacerlo no es porque venga a trabajar conmigo creo tiene un compromiso a lo mejor porque dice tenía ganas de trabajar contigo pero yo creo que el compromiso inicial es con él el decir tengo ganas de hacer tengo ganas de permanecer que fue lo que me pasó a mí y yo dije a lo mejor no voy a ser el mejor cuando yo empiece porque no va a tener las herramientas ni la ni la creatividad ni el conocimiento y que te digo todavía hasta la fecha me falta pero yo decía voy a ser el más efectivo no voy a hacer trabajar un director doble no voy a hacer trabajar un iluminador doble no voy a hacer trabajar a mis cámaras doble yo tengo que saber dónde pararme dónde está la luz dónde está esto dónde está el otro para ser el más efectivo cuando logre ser el más el más efectivo en cuanto a lo técnico me construyo lo más rápido que pueda como actor y trato de reflejar el ejemplo que yo tengo entonces creo que cuando tú traes esa idea y dices yo me quiero quedar tú sabes que para quedarte en un lugar hay que ganarte un puesto entonces en el caso de danilo creo que eso es él tiene muy claro que se quiere quedar y se quiere quedar no sé qué tiempo pero por lo menos ahorita se quiere quedar no sé porque a lo mejor después vuela para otro lado pero él creo que ahorita su intención si es quedarse y entonces es muy satisfactorio fer para terminar antes de que agregar lo que tú quieras agregar para que me dejes dormir mis cuatro horas y ahora sí este es que estaba para varias cosas yo me acuerdo cuando te veía chavito este usadas playeras no venías con el traje y este siempre corpulento y muy emocionado que te iban a dar algunos personajes no protagónicos aún y ahora cómo te sientes cuando todo mundo te habla con este respeto te dice señor señor colunga que se siente eso pues mire yo creo que soy cosa de cuates porque ya lo de lo de señor yo creo que más bien se volvió hasta como un apodo porque hasta jugamos con eso mira qué sucede de alguna forma yo he vivido aquí los últimos 25 años 26 años de mi vida he pasado por todos los foros me ha tocado ver cambios dentro de mi empresa cambios pues grandes cambios dentro de esta casa televisa cambios tanto a nivel personal como a nivel ejecutivo como a nivel de construcción como a nivel de foros como a nivel de staffs como a nivel de productores o sea me ha tocado ver de todo que no he visto yo aquí entonces creo que más que nada es algo que se va dando con el tiempo como te digo creo que hasta se vuelve una cosa ya común y cotidiana como un juego de nosotros llego a mi foro y me encuentro un floor manager con el que trabajé hace 20 años y que por azares de la vida no había vuelto a tocar entonces me ve y lo primero que me dice maestro cómo está y le digo no me digas eso sea como si yo llegué contigo casi casi llegaba y le decía señor dónde me paro porque no doy una no entonces bueno pues es un es un ciclo que que se va cumpliendo como te digo creo que el trabajo es el que te abre las puertas del respeto del cariño de la constancia es el trabajo nada más entonces vuelvo vuelvo y te repito el andarse distrayendo con envidias o con ir a aclarar o con ir a decir o con él creo que todo eso si ha avanzado nueve metros habría avanzado ahorita seis entonces creo que he disfrutado mis nueve metros bien ganados y ganados con trabajo no yo podré podré tener defectos claro que los tengo pues quién no los tiene pero el que si no tengo es el no tenerle amor al trabajo ese si no es el mío y alguno que si tengas varios no varios para que metemos en mejor no ser con qué quieres cerrar esta entrevista a lo que quieras agregar pues que me da mucho gusto que ojalá los siguientes años sean años de creatividad sean años de poderles aportar a esta televisión que además va cambiando día con día que lo sabemos que ahora bueno pues nos enfrentamos a todos estos cambios a toda esta como te diré vorágine no a esta cosa tan volátil de los de todos estos aparatos donde puedes ver repeticiones y cosas y ya no tienes que correr a tu casa y si no llegas a las nueve ya no ves la novela sino la puedes ver dentro de dos días y todos nos tenemos que ir adaptando sabes equipo técnico tú que entrevistas tú que eres una gente que lleva espectáculos yo que soy actor nos hemos ido teniendo que no se amoldó a nosotros nos estamos teniendo que amoldar a este nuevo chip a esta nueva nueva era entonces yo espero que bueno pues lo que podamos aportar para adelante esté a la altura como siempre de lo que el público espera de lo que el público se merece porque pues es nuestro principal fuerza de trabajo y que bueno pues lo sigamos haciendo de la forma como hasta ahora que durmamos poco trabajemos mucho pero eso sí con corazón y con amor eres un ejemplo fernando colunga te lo digo de verdad muchas gracias y muchas gracias por esta entrevista pues con gusto con gusto como siempre ya sabes que lo bien hecho que te digo verdad quien lo dice gracias fernando gracias